Hola, ¿qué tal? Soy Luis de Llano Macedo. Desde hace unas cuantas semanas, el fenómeno de moda en el mundo del espectáculo es el Joker, personaje interpretado magistralmente por Joaquín Phoenix, quien, para muchos cinéfilos, su versión del supervillano de DC Comics le tiene asegurada la dorada estatuilla del Oscar. Este nuevo Joker no necesitó poner en jaque a Ciudad Gótica, ni ser vencido por Batman y compañía para robarse la atención mundial, y es el único personaje que le está compitiendo a la terriblemente bella Malética, otro personaje clásico de un cuento de perro llevado a la acción real, que en la versión Disney sigue siendo interpretado por Angelina Jolie, y en esta segunda entrega se tiene que enfrentar con otra malvada reina personificada por Michelle Pfeiffer. De esta segunda película, la moraleja podía ser entre suegras tebeas, pero aquí lo relevante de ambas historias cinematográficas es que, una vez más, un supervillano se roba la pantalla, cuando se convierte en un antihéroe y deja de ser el contrapeso de una historia en donde el héroe, al final del día, siempre salva el planeta. Pero el fenómeno del antihéroe, que quizás se roba la historia, no es nada nuevo, y quizás se pueda remontar hasta la antigua Grecia, por el relato homérico de Odiseo, o el Quijote de la Mancha y su ingeniosa locura. Y ya en tiempos más cercanos a la actualidad, los personajes que, pese a ser la peor combinación de maldad, crueldad, fialdad y todo lo que políticamente es incorrecto, posiblemente han logrado convertirse en referentes icónicos de la literatura, el cine, la televisión, los cómics y las plataformas virtuales. Y hablando del cine, en esta lista de adorables maldados, tengo que mencionar a Vito y Michelle Corleone, más nombrado y alpachino de la saga del padrino. Alex DeLarge, interpretado por Malcolm McDowell en The Clockwork Orange. Beatrice Kittle, encarnada por Uma Thurman en Kill Bill. Severus Snape, en la saga Harry Potter, interpretado por Alan Rickman. Anthony Hopkins, como el Dr. Lecter en El Silencio de los Inocentes. Hale Berry y la mismísima Michelle Pfeiffer, ambas interpretando a Gatúbela. Y de la misma serie de supervillanos, no podíamos dejar de mencionar a Danny DeVito, Arnold Schwarzenegger y también Uma Thurman en sus papeles de Pingüino, Mr. Frío y Poison Ivy, respectivamente. Clint Eastwood actuando en Harry Asusio, Robert De Niro en Taxi Driver, Jack Nicholson en Elvis Blandor o Easy Rider, Johnny Depp actuando como el pirata Jack Sparrow o Edward Scissorhands, Brandon Lee en El Cuervo, Bill Gibson en Mad Max, Jim Carrey como The Mask, Hugh Hackman interpretando a Wolverine, Nicolas Cage en Ghost Rider, Ray Reynolds en Deadpool o Ron Perlman en Hellboy. No debemos de olvidar en esta lista a los personajes antihéroes de las series Breaking Bad, Game of Thrones, Hannibal, The Sopranos o Doctor House. Y también para los niños hay films de antihéroes icónicos como Shrek o El Extraño Mundo de Jack. Y por supuesto, en este listado no podía faltar nuestro antihéroe mexicano más querido, el Chapulín Colorado. Para terminar, quisiera reflexionar acerca del porqué del probado éxito de los antihéroes. Y quiero pensar que a diferencia de los trillados superhéroes, con o sin capa, los malos que son más buenos podrán tener todos los vicios del mundo, pero finalmente son seres auténticos que han aceptado ser defectuosamente humanos. Algo que en estos días de super maldad es muy difícil de encontrar, por lo menos en este planeta Tierra. Muchas gracias. Muchas gracias.